Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, todos los días veo un libro y te comparto los conocimientos, de tal manera que puedas también implementarlos en tu vida. ¿Qué tipo de libros? Marketing, negocios, desarrollo personal, espiritualidad, básicamente cualquier tipo de libro que tú me pidas. De hecho, puedes comentarme aquí para saber qué libro te gustaría que leyera y te comentara mis conocimientos al respecto o mis aprendizajes al respecto. Esta noche también estoy haciendo la transmisión un poco más tarde de lo normal, a pesar de eso, siempre con toda la actitud, siempre con toda la energía, de tal manera que te lleves la mejor información, que te inspires a alcanzar los mejores resultados en tu vida. Hoy te voy a hablar de otro libro fascinante, que también es la segunda parte de una serie de Johnny Twent. Ayer fue al universo no importa un carajo nuestra vida y hoy es el mundo, tú estás muriendo y el mundo es una mentira. También un título bastante, bastante llamativo, atractivo, un título bastante distinto a lo normal. Entonces, esta serie habla de una manera fuerte, una manera controversial, una manera confrontante. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo debería vivirse? Con respecto, de hecho, tocando algunas fibras de la filosofía del estoicismo, que tú conoces que es mi filosofía personal de vida. Pero en otras palabras, ¿qué quiero decirte? ¿Cómo puedes vivir tu vida de tal manera que siempre tengas tu poder personal dentro de ti, que siempre tengas la energía dentro de ti, que siempre tengas la inteligencia emocional interna para poder manejar todas las situaciones en tu vida? Porque esa es la realidad. Si tú tienes la inteligencia emocional suficiente, puedes manejar absolutamente todas las situaciones que te propongas en tu vida. Y si no la tienes, pues todo va a ser un problema, todo va a ser un llanto, todo va a ser un sufrimiento, todo va a ser una tristeza. Mientras que si tienes inteligencia emocional, incluso las situaciones más duras de tu vida pueden ser manejadas con gran maestría. Entonces, presta mucho la atención el día de hoy porque te voy a hablar de eso y algunos otros conceptos importantísimos. Johnny Truant, al escribir este libro, dice que en los últimos dos meses ha corrido un triatrón olímpico, un medio Ironman y una maratón. No dice por exagerarlo ni por presumirlo enfrente de nadie, sino lo dice porque él vive su vida de una manera extraordinaria, de una manera que siempre hace todo lo que quiere en su vida, siempre logra las cosas más fascinantes en su vida. Entonces empieza hablando de qué es real en este mundo y cómo es que vivimos y cómo podemos utilizar esto para poder alcanzar mejores resultados en nuestra vida. Cómo podemos utilizar una filosofía que nos convenga mucho más, una filosofía de acción, una filosofía de resultados, una filosofía de fuerza interna para poder conseguir esto que estamos buscando. Entonces dice algunas personas que el dolor es lo único real, el sufrimiento es lo único real, la tristeza es la única manera de sentir y realmente no es una manera responsable de pensar con respecto a tu vida. Otras personas dicen, no, no, las cuentas son reales, el trabajo es real, las compras de Navidad son reales, mi casa es real. Y ¿sabes? Todo esto, y por eso le llama Johnny Trunt a este libro, el mundo es una mentira o el mundo no es real, porque te dice, si tú piensas que tus deudas son reales, que tu trabajo es real, que la ropa que vistes es real, que los sueños que tienes son reales, sí, es cierto, son reales. Pero ¿sabes qué es más real? Que te digan que tienes seis meses de vida, por ejemplo, y entonces vamos a ver si tu empleo es real, si tu empleo que no te gusta es real, si hacer, llevarte con personas con quienes no te agradan es real. Te vas a dar cuenta cuando pienses de esa manera. Por eso el libro se titula, este libro de Johnny Trunt, te estás muriendo y el mundo es una mentira. Porque la idea es que reflexiones al respecto de cómo estás viviendo tu vida. Si estás haciendo las cosas extraordinarias que quieres o estás haciendo las cosas que te toca hacer. Saludos para ti Alexis, como siempre conectado aquí, qué bueno que estás conectado. Entonces, analiza eso. Ese es el mensaje del día de hoy. Una vez más, no es un mensaje pesimista, es un mensaje positivo. Porque te estoy diciendo que si el mundo es una mentira y estás muriendo, ¿realmente estás viviendo la vida como quieres o la estás viviendo como te toca? ¿Estás haciendo las cosas que siempre soñaste o estás haciendo las cosas que tienes que hacer para poder sobrevivir? ¿Estás tratando con las personas que tú quieres tratar o nada más porque estos son los que te tocan? ¿Estás teniendo la pareja que quieres tener, por ejemplo? ¿O nada más porque, ah, pues ya con ella llevo mucho tiempo o él llevo mucho tiempo? No debes vivir de esta manera. Debes tener energía todo el tiempo y saber que de ti depende alcanzar los resultados y que lo que tú quieres en tu vida lo puedes tener. Pero tienes que tener la valentía para vivir con grandeza, la valentía para vivir con propósito, la valentía para vivir con entusiasmo. Y que aunque todo el mundo alrededor te diga qué ridículo lo que estás haciendo, tú sepas. Como le dije hoy a un amigo, hoy a un amigo, y quiero que te quede bien claro, guardado, marcado este mensaje, anótalo si quieres o guárdatelo en la mente. Si llegaste hasta esta parte de la transmisión o del video, mereces escuchar esto. Si tú vives bajo los principios que tú quieres en tu vida, si tú vives bajo los principios que tú sueñas en tu vida, bajo lo que tú siempre has querido, bajo la grandeza de atreverte y arriesgarte a hacer lo que tú quieres en todo momento, sin importar lo doloroso que puedas ser. ¿Sabes qué va a pasar? Que tú vas a ir a dormir tranquilo en la noche, que tú vas a ir a dormir tranquila en la noche, que tú vas a tener tu poder personal, tu confianza, tu grandeza interna, porque siempre hiciste y viviste la vida de la manera en la que soñabas, sin importar lo duro que fueras, sin importar lo problemático que fueras. Vivir así es la vida que merece vivirse. Esforzarse al máximo para querer y para tener lo que se sueña. De verdad, tú vas a ir a dormir tranquilo en la noche y el resto de personas que se burlaron de ti, cuando se acuesten, no te lo van a decir, pero cuando se acuesten, ellos solos, ellas solas, sabrán cómo se sienten. Y tú siempre tuviste lo que quisiste. Eso es lo más fascinante, vivir la manera, vivir la vida de la manera en la que quieres vivirlo. Así de sencillo. Sigamos avanzando por esto. Entonces, ¿qué es real? Piensas que tu trabajo es real, que te den seis meses de vida y vamos a ver si sigues valorando tanto eso. Si te quedas sin trabajo en la vida, sigue, dice Johnny Truant en este libro. Es la verdad. Entonces, no seamos objetos de nuestros miedos. Ese es el mensaje de hoy. No seas un objeto de tu miedo. Es que tengo miedo a esto, tengo miedo a esto otro. Y te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Los miedos son cosas inventadas, dice Johnny Truant. La mayoría de miedos. ¿Sabes cuál es un miedo real? Que te coma un tigre. Ese es un miedo real. Que te mueras, ¿no? Que te coma un tigre, por ejemplo. Pero que pierdas el empleo, o que ganes 50 dólares menos, o que ya no te vistas con ropa no sé qué marca, o que ya no tengas no sé cuál automóvil. Esos no son miedos reales. O que no vayas a alcanzar tus sueños, o que quizás falles. Tienes un montón de ideas, ¿sí? Y estamos realmente hechos para tenerle al dolor. Y es por eso que ahora cosas como el estrés, la incomodidad, nos generan miedo, ¿no? Uy, no, es que voy a tener, voy a estar incómodo en ese lugar. No me voy a sentir bien en ese lugar. Y eso te da miedo y por eso no lo haces. Cuando deberías más bien de seguir avanzando a pesar de eso, porque esos no son miedos reales. De verdad. Incluso algunas personas dicen que no podría morir de vergüenza, porque literalmente le tienen tanto miedo a hacer el ridículo y nadie los está observando. Me encanta la frase que dice, cuando yo tenía 18 años, me preocupaba mucho lo que decían los demás. Cuando tenía 40 años no me importaba lo que decían los demás. Cuando cumplí 60 años me di cuenta que nadie me estaba viendo y nadie decía nada, todos estaban en su mundo. El mensaje de hoy entonces es, no tengas vergüenza y miedo de hacer las cosas que tú quieres hacer, porque nadie te está viendo, a nadie le importa lo que estás haciendo. Entonces mejor te vale que hagas lo que tú quieres hacer y que disfrutes lo que estás haciendo. No somos tan frágiles, me encantó esa parte, no somos tan frágiles como nos han hecho pensar que somos. Antes había que ser fuertes para alcanzar las cosas, había que conseguir tu propia comida, había que cazar animales para comer. Ahora presionamos un botón y tenemos todo lo que queremos. Un botón y viene la comida, un botón y vienen las cosas. Entonces sabes, ahora hay una cura para todo y ese es el aprendizaje que tienes que tener, que no debes vivir así de fácil la vida, sino al contrario. Ahora hay una cura para todo, dice. La cura para los nervios es sumar un cigarro. Antes, tenías nervios, te los aguantas, porque si no, no comes. Eso hablaba justamente con un amigo. Y eso es lo que hoy en día genera frustración, genera ansiedad, genera angustia, genera depresión en la vida de otros. El hecho de que, ay, es que me estoy esforzando mucho, ya me dolió la espalda. ¿Sabes? Cuando los asiáticos, por ejemplo, en China, tenían que recoger el arroz bajo el sol a las doce del mediodía durante veinte horas seguidas y si no tenían espacio para quejarse, porque si se quejaban, no comían y se morían. Y te estoy diciendo esto, que puede sonar un poquito fuerte, pero realmente es como debemos pensar todos los días para poder tener el poder en nuestras manos, la capacidad en nuestras manos. Los asiáticos, cuando estaban recogiendo y no podían decir, ay, me duele la espalda por haber pasado veinte horas bajo el sol, voy a descansar un rato, porque se morían, si no comían, si no trabajaban. Pero hoy es facilito, ¿no? Es facilito decir, no, no, ahorita voy a descansar un poco, ya me merezco un descanso, ya trabajé quince minutos, ¿sí? ¿Te das cuenta de eso? Hola, Pablo, es verdad, hay que vencer nuestros miedos. Muchísimas gracias por tus buenos comentarios. Entonces, como te decía, el problema es que la vida se ha hecho fácil, y es un problema porque te genera frustración. El hecho de, ay, es que ¿por qué es tan difícil la vida? Al contrario, es tan fácil que por eso te frustras. Si te siguieras esforzando y esforzando y esforzando y pasaras tus propios límites, entonces creces y te haces extraordinario, te haces duro, te haces fuerte para poder alcanzar las cosas que quieren tu vida. Entonces, ahora hay cura para todo. Antes, ¿tenías nervios? Nervios te los aguantas, papá, ¿sí? Te los aguantas, mamita, ¿me entiendes? Y estoy hablando de una manera un poco cómica, pero para que entiendas eso, ¿no? Como decía en alguna ocasión Freud, ¿no? Estas palabras antisonantes son las que impactan, ¿no? Para que te acuerdes de lo que te estoy diciendo. ¿Tenías nervios? Te lo aguantas. Ahora no, no, te fumas un cigarro, ¿no? Ahí ya se te quitan los nervios. Fácil. La cura para el enojo, ahora vas al mall, vas al centro comercial, te vas de compras y se te quitan el enojo, ¿no? Y compras de todo. Si tienes miedo, comes, comes en exceso, ¿no? Yo voy a comprar una comida, después otra, muchos dulces, muchos carbohidratos, mucha azúcar y se te quita el miedo. Antes no, antes había que aguantártelo y atravesar el miedo. No había otra. Estás comiendo un tigre, tienes que correr. No puedes, ah, no, no, me voy a poner a ver televisión para ver si el tigre se va. Te das cuenta si vives de una u otra manera. Lo que te digo es fuerte y quizás hoy en día no haya necesidad de vivir así, no todos estamos enfrente de un tigre todos los días, pero sí de que tu mentalidad tenga ese nivel de fortaleza. Eso es lo más importante que sí debes mantener todo el tiempo o no debes, no hay ningún problema, pero lo más importante es que si lo mantienes vas a tener total control sobre tu vida. Ese es el mensaje de hoy o lo que yo aprendí de este libro, ¿me entiendes? Eso hago en el club de la mente, no es que te comparta los secretos del éxito, no, simplemente te comparto los aprendizajes de mi libro como un reto personal para alcanzar grandes resultados en la vida mía y en la de todas las personas que puedan inspirarse de mi conocimiento de lo que comparto. Muchas gracias Gabriel Gallardo desde Manzanillo, Colima, México. Si tienes timidez, bebes, ¿no? El cabello borracho, por ahí hablaba de eso la vez pasada. Si tú bebes, se te quita la timidez, qué fácil. Antes si tenías timidez y había que hablarle a alguien, tenías que hablarle y punto. No, pero ahora fácil. Muy bien. Entonces la manera de expandir la alegría es expandir tu capacidad de fallar y de incomodarte, de verdad. Ahora son las no sé qué hora de la madrugada, lo puedes ver en mis ojos seguramente, y estoy grabando el club de la mente. ¿Por qué? Porque lo que dije fue que iba a ser mil libros en mil días. No me gusta, no importa. Estoy cansado, no importa. Ya me duele la espalda, no importa. Estoy enfermo, no importa. Lo que importa es cumplir con la fuerza de lo que dije, cumplir con el compromiso de lo que dije. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que estoy creando el músculo del éxito. ¿Y qué pasa? Tienes un estándar alto. ¿Y qué pasa entonces cuando tienes que solucionar problemas fáciles? Es extremadamente fácil. Por ejemplo, ahora tengo 25 años y esto que te comparto no es como una presunción, no mira lo bueno que soy, para nada. Es una inspiración que espero que te sirva a ti. Porque si algo de lo que hago en la vida tiene éxito, y cuando pasen los mil videos en mil días, hay éxito, aquí va a estar grabada la prueba de que el esfuerzo hace que se consigan los resultados. Hola Germán, muchas gracias. Saludos a Jorge. Éxitos, muchísimas gracias. Juan Antonio desde San Luis. Qué bueno que estén conectados. Hago el esfuerzo todos los días para que tengas, para que tengas esa inspiración. Muchas gracias Alexis. Qué bueno que tienes siempre esa actitud positiva ante la vida. Terminemos un poco. Terminamos con esto. Tratamos entonces de evitar la incomodidad. Chicos, tratamos de evitar la incomodidad cuando deberíamos estarla buscando. Todo el tiempo deberíamos estar buscando la incomodidad en vez de evitarla. No, es que yo quiero estar tranquilo, quiero estar calmado. Sentarme en una silla de plumas de pato, ¿no? Pero no logras resultados con eso. Lo siento, chicos. Y ahora, ¿a quién no le gustan estos videos? Pero si te gustan o si no te gustan, pero aprendes algo, te inspiras algo, te esfuerzas más gracias a eso y consigues mejores resultados en tu vida, de verdad que vale la pena seguir estos principios. Edgework. ¿Qué es eso? Vivir al límite. Todos los días vivir al límite es lo más importante que podemos hacer. Porque el ser humano alcanza felicidad cuando obtiene resultados con el fruto de su esfuerzo. Cuando no se esfuerza, cuando no tiene resultados con su esfuerzo, se frustra, se deprime, se angustia y vive mal. ¿Quieres ser desdichado? No te involucres con tu vida. ¿Quieres tener dicha y alegría? Involúcrate todos los días con lo que sea. Emproblemate y soluciona esos problemas. Eso es la felicidad. Nos vemos en un próximo episodio, chicos y chicas. Déjame comentarios para saber qué te ha parecido esta transmisión. Todos los días de un libro, mil libros, en mil días el club de la mente, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Por favor, por favor, comparte este video si te ha gustado para que esto se disemine cada vez más y podamos tener resultados extraordinarios con todos ustedes y que muchas más personas se puedan inspirar a lograr más cosas en su vida. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente.